Hola, mi nombre es Andrea y el síntoma es diabetes. Bien, ¿quién lo tiene? Yo. ¿Seguro? Sí, hace 17 años. ¿17 años? Bueno, escuchá, conflicto familiar desde ya. Hola. ¿Hoy con quién vivís? Sola. Sola. Vamos a buscar un conflicto de resistencia más repugnancia. La resistencia siempre es masculina, la repugnancia es femenina. Vos tenés más resistencia que repugnancia. La insulina representa la autoridad. La insulina es el comandante, es el oficial que lleva las municiones para ir al combate. En este caso las municiones te las estás dejando a vos, por eso se retiene el azúcar en sangre, porque vos estás lista para el combate, por eso seguís teniendo la diabetes. Entonces la pregunta es, hoy en la actualidad, ¿dónde estás lista para el combate? Que es sentirte que estás a la defensiva siempre, pero de un hecho que es autoritario para vos. Es decir, cuando decimos resistencia a la autoridad, decimos que vos de por sí sos autoridad. Porque vos te provees a vos misma, sobrevivís por vos misma, tenés tu trabajo, tenés tus cosas, pero probablemente vivas un conflicto de resistencia más repugnancia. Ahora, vamos a ver dónde lo vivís, porque si es un conflicto familiar, por supuesto, y vamos a buscarlo ya mismo, y después vamos a buscar el desencadenante. ¿En algún momento de tu vida sentiste que hubo una desunión en tu hogar? Bien. ¿Que nada fue igual que antes? ¿Que se dividió la casa en dos? ¿Qué fue lo que pasó? Se separaron mis papás. ¿Qué edad tenías vos? Tenía ocho años. Ocho años. ¿Cuánto tenés ahora? Veintisiete. Veintisiete. Ocho años vivís una situación de desunión. Se acaba la dulzura en el hogar. ¿Sí? Se cortó en dos. ¡Zac! Ya nada fue lo mismo. Ahora está el programa. Lo que nunca pudiste expresar en ese momento, que fue cuando se separaron tus padres. ¿Me vas siguiendo? Sí. Ahí está la primera desunión de tu vida. Lo que hace que si hay una desunión en tu hogar y en la familia, y la familia se dividió en dos, que eso es lo que significa la palabra diabetes, división en casa. Bete significa casa en el hebreo. Entonces hay que buscar una separación en el hogar, una desunión. Ahí te has programado. Entonces, ¿quién asumió? Vamos a ver si alguien asumió la autoridad después que se desunió al hogar. ¿Quién asumió la autoridad para vos después que se desunió al hogar? Mi mamá. Tu mamá. Cuando asume tu mamá el mando de ese hogar, ¿tu mamá cambió el comportamiento? Sí. Ahí se acabó la dulzura. Eso es un sufrimiento que llevas, mi hija mía. ¿Entendés? Te viene una emoción, ¿no? Sí. Que es el momento biológico. Ahí está la desunión. Entonces, el sometimiento es con tu madre. Mirá, vos estabas frente a mamá que antes era toda dulzura, pero muere, se separan con tu padre. Tu madre adopta otra postura. Vos no sabés qué pasa. No entendés, no comprendés. No encontrás una respuesta psicológica a lo que estás viviendo. Por lo tanto, no tenés paz interna. En ese momento, no podés expresar, no podés decir, solamente vos sabés lo que sentís. Eso se vive en soledad, aislada, por más que el entorno esté presente, y no tiene una solución en ese momento. Se programa, se codifica. La vida sigue. Ahora, tenés una forma de comportarte para poder sobrevivir en este mundo, que es el sometimiento a la autoridad. A todo lo que representa a tu madre inconscientemente, que es la primera A. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, ahora que ya tenés el programa, vas a resistirte ante la autoridad. Porque la primera autoridad fue tu madre. Antes no lo era, porque quizás era tu padre. Al separarse de tu padre, tu madre asume el mando. Por lo tanto, tu madre pasa a ser tu padre. ¿Me explico? ¿Por qué tu madre era dulce antes? Porque tenía el programa femenino. Cuando se separa de tu padre, pasa a adoptar el programa masculino y pasa a ser tu padre. Vos no sabés qué pasa, sufrís, se divide la casa en dos. Entonces, empezás a estar a la defensiva y estar lista para el combate. Desde ese momento, desde los ocho años, estás lista para el combate hasta ahora. ¿Te das cuenta? Si estás lista para el combate, tu cerebro va a retener el azúcar en sangre, porque el azúcar es el carburante que nuestro cerebro lleva a todas las partes del cuerpo. Son las municiones, es el carburante, es la energía. Ahora, el día que vos realmente expreses y digas lo que sentís, y realmente el combate sea para afuera, entonces ahí se resuelve el conflicto de la diabetes. Entonces la pregunta es, si te programaste en ese momento, ¿qué es lo que hoy hace que siga estando ese programa? ¿Te das cuenta? Bueno, eso que hay hoy. ¿Ya lo sabés? Si querés compartirlo, si no, no hay problema. No, me lo vuelvo. Perfecto. Eso es. Ya está. Ok, gracias. Con mucho placer. Gracias.